muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí ferris producciones yo soy josé luís salada y venimos a darte el curso de manualidades es que si sigue sonando fácil lo del curso bueno vengo a enseñarte manualidades eso suena mejor verdad no estudiar vengo a enseñarte sí yo creo que sí sale mejor bueno no me voy a enrollar que hoy vamos a hacer esto sabes lo que es esto un clavel para mamá yo es que fíjate si hubiese tenido una rama de arbolito lo hubiese puesto en una rama de árbol pero es que sólo tenía un lápiz así que mira en un lápiz le he puesto y sabes con qué lo he hecho con papel el papel este de seda y adivina dónde le he podido conseguir este este blanco no lo sabes mira las cajas de zapatos necesitas fija hay un papel blanco cuando abres unos zapatos nuevos hay un papel blanco que descubre pues es este y le he aprovechado para hacer una flor para mi mamá sí que también vale para la novia o sea para quien queráis o para tu tía si no sabes qué regalar pues mira esta es una idea original sencilla y lleva pues nada un ratito y quieres aprender cómo hacerlo vale perfecto yo te voy a enseñar pero antes es un momentito vale suscríbete y activa la campanita y ya empezamos vale vengan 3 2 1 comenzamos para la siguiente manualidad vamos a necesitar aluminio de este que se le podéis encontrar en cualquier un pazar o tienda de chinos y demás papel de seda de diferentes colores eso sí el de abajo va a tener que ser verde y el de arriba el color que queráis rojo rosa azul queráis yo he cogido en este caso blanco vais a necesitar un lápiz unas tijeras esto para cortar lo que es el aluminio que son unos alicates esto pedís ayuda a los papis y un vaso que ya veréis para qué sirve venga comenzamos bueno ya estamos aquí he cogido ya el pliego de papel de seda verde y bueno este tenía este blanco es que sabéis dónde lo he sacado de las cajas de los zapatos de estos que los van envolviendo pues de ahí he sacado este papel de seda bueno vamos a necesitar ahora el vaso y el lápiz así que voy a coger el lápiz que lo he dejado aquí aquí está y vamos a ponerlo aquí no sé si se ve bien lo voy a poner aquí en medio que lo veréis mejor y con el lápiz muy flojito lo justo para que se vea vamos a hacer un círculo alrededor del vaso así y ya el vaso ya no vale para nada más se ve el círculo perfecto ya el lápiz tampoco nos va a valer para nada más lo que vamos a hacer ahora va a ser ya que se ve vamos a doblarlo varias veces para hacer varios cuadrados que está un poquito roto no pasa nada el roto queda arriba y esto me queda así así y así genial y lo que vamos a hacer ahora va a ser recortar todo así alrededor vamos a hacer un círculo con muchas capas da igual que sepáis recortar poco no pasa absolutamente nada con que quede más o menos redondo no hace falta que quede muy muy perfecto porque al fin y al cabo vamos a hacer una rosa y las rosas no son perfectas o un clavel vamos mejor dicho un clavel y esto así bueno ya tenemos un montón de ellas esto lo retiramos que ahora no nos vale por aquí y ahora pues vamos a hacer dos o tres del verde yo en este caso pues tengo unas cuantas como lo he doblado uno dos tres cuatro bueno pues vamos a hacer cuatro del verde lo pongo aquí a ver como esto como esto ocupa mucho lo voy a hacer así voy a cogerlo lo corto en cuadrado y así se ve mejor vale esto ya me sobra y aquí lo pongo aquí encima y corto así en redondo parece fácil la verdad es muy sencillito y luego queda muy chulo esto luego se lo podéis regalar a mamá o la novia después que no sé qué regalarla o no tengo no tengo dinero de las propinas que no he ahorrado nada porque no he comprado en chuches pues bueno lo podemos hacer así y es muy rápido de hacer vale ya las tijeras de momento no nos hacen falta y ahora veréis pues que tenemos un montón de ellos verdad vale genial pues vamos a cogerles todos da igual que tengan esos agujeros no pasa absolutamente nada que estén así todos redondos y vamos a hacer como si fuese un abanico vale vamos a hacer un doblez cuanto más pequeño mejor así le damos la vuelta y otro hacia el otro lado le damos la vuelta y otro hacia el otro lado y aplastamos bien para que se quede bien doblado vale tampoco tienen que ser los dobleces muy muy grandes porque si no nos quedaría el efecto que queremos damos la vuelta y hacia el otro lado damos la vuelta y hacia el otro lado y así hasta que terminemos así yo creo que ya bueno si os habéis fijado nos queda como una especie de abanico por un lado y por el otro bien apretamos bien para que no se nos deshaga y de momento retiramos vamos a coger el aluminio este aluminio bueno yo le compré en un bazar de estos de los chinos pero le podéis tener también estos que vienen en el pan bimbo que son así en blancos y demás también nos sirve y aquí por ejemplo se puede cortar esto con tijeras si no queréis tijeras si tenéis un alicate pues con alicates y vamos a necesitar más o menos pues toda la mano esta vale por aquí vuestra manita será más pequeña pero no pasa nada también podemos cortar menos pero entonces en vez de utilizar una manita utilizaremos dos manitas si vuestra mano es así de chiquitita pues mira vuestra mano así una y dos manitas y con eso nos valdría bien recuperamos lo que hemos hecho antes y vamos a coger vamos a dejar un poco aquí y apretamos y y damos tres vueltas una dos y tres vueltas de modo que nos queda así veis las tres vueltas por todos los sitios están las tres vueltas perfecto las juntamos ahí para que no se nos muevan y apretamos un poquito y aquí vamos a hacer un giro uno y esto lo dejamos así ya porque esto luego es lo que nos va a permitir ponerlo en un palo o en donde queramos y ahora llega a lo más es llamarlo difícil vale que es vamos a abrir el abanico así le vamos a aplastar un poco hacia abajo del otro lado también así y nos queda con una especie de lazo vale si lo habéis hecho bien igual tendréis los dos iguales yo mira fíjate me he ido un poquito hacia abajo pero no pasa absolutamente nada y ahora lo más difícil que tampoco es tan difícil es ir cogiendo de círculo en círculo vamos a ir cogiendo el primer el primer círculo que es lo más complicado porque los tenemos que separar todos mira y con mucho cuidado mira veis he cogido el primero con mucho cuidado le tiro así hacia arriba luego el segundo a ver si quiere es lo más difícil separarlas sin que se nos rompan a ver el segundo que ya está aquí que no quiere que no quiere el segundo lo mismo cogemos y le tiramos así hacia arriba el tercero cuantos más círculos hayamos hecho más nos costará pero más bonito será nuestro clavel otro mira aquí va aquí van tres pues no sólo quiero uno este no aquí va uno van dos van dos pues separo separo así se ha roto no pasa absolutamente nada ahora alguna vez que se nos rompa eso sí si se nos rompen todos nos va a tocar repetirlo aunque se rompe uno no pasa nada entonces hay que tener un poquito de cuidado porque un poquito sí se nos puede romper pero tampoco mucho mira fíjate está roto pero no pasa nada mientras solo sea un poquito así tiramos para arriba y la última capa en blanca así fijaos qué bonito está quedando las verdes las voy a dejar debajo he hecho cuatro verdes así que las voy a dejar debajo ahora voy con el otro lado de los blancos así que voy a buscar a ver dónde está el primero de los blancos es que cuesta un poquito primero los blancos le tiro para arriba muy bien a ver el segundo de los blancos así y aquí van dos solo quiero uno así para arriba y con cuidado el tercero que tenía ya cogido a ver otro más aquí van uno, dos, dos pues entonces yo solo quiero uno así hacia arriba mire aquí venían otros dos parece fácil eh pero bueno es muy entretenido así que nos quedan dos o tres este tiene dos dos sí, este tiene dos pues venga de uno en uno así así ¿veis cómo va quedando? vale, vamos a tirar para abajo los verdes así y les vamos a enroscar aquí y vamos a subir de uno en uno el primero ahí le doy la vuelta y el otro el primero a ver si quiere y se nos rompe y se nos rompe un poco tampoco pasa nada ya lo hemos dicho ¿veis? aquí tengo un poquito roto no pasa nada así aplastamos de los laterales abrimos un poquito todo genial estos verdes les voy a separar voy a tirar uno para abajo el último para abajo de los dos lados el último para abajo y el último le voy a cortar por la en forma de pico o sea voy a poner uno y dos y quito el triángulo y este lo mismo el último en forma de pico o sea un triángulo así este le quito y este lo paso así hacia el lado y ya tendríamos pues nuestro pedazo de clavel así todo chulo para regalárselo a mamá o a quien queráis o a la novia acomodamos un poco así de los laterales para que se vea más bonito y esto ahora si tenéis un palo o un lápiz o cualquier cosa como nos ha sobrado lo que es el aluminio le cogemos le podemos poner así le enroscamos y le ponemos así hacia arriba así y mira que chulo queda mira pedazo de clavel para regalar si tenéis un palo lo que sea pues ya lo podéis hacer bueno aquí os lo dejo bueno espero que os haya salido a todos uy se me ha caído es que le he hecho un poquito ancho para que me quepa también en los bolis y en cualquier sitio os ha salido a todos a ti no bueno eso se trata de practicar más pero no pasa nada siempre te voy a dejar aquí este tutorial tutorial o vídeo o llámalo como quieras vale yo te lo voy a dejar aquí para que lo puedas ver cuando tú quieras y así lo puedas hacer un montón de ellas imagínate hacer un ramo todo lleno que gozada que guay oye pues me gustaría que me mandaseis aquí al correo electrónico este con vuestro nombre y de donde sois es decir yo me llamo Susana y soy de Asturias vale perfecto y me mandáis una foto a ver como os ha quedado que la voy a subir en la página web que viene aquí abajo si no la habéis visto mira es aquí ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com lo sé es un poquito larga pero jolín ahí tenéis ahí en galería decir oye que chulo si lo puedo ver todo lo que han subido los niños y los mayores ahí os voy a poner todas las fotos que me vayáis enviando vale que guay y luego que más si os ha molado esta manualidad mira sabéis lo que podéis hacer que darnos un like un like que eso nos hace venir arriba y si todavía no te has suscrito suscríbete vale y tú crees que le puede interesar a alguien hacer esto alguien que diga no sé qué regalar a mi mamá no sé qué regalar a mi abuelita no sé qué regalar a alguien pues mira sabes lo que puedes hacer compartirlo con todo el mundo con todo el mundo decir mira que te lo voy a compartir tú que eres el amiguito del cole lo voy a compartir en todas las redes sociales en facebook instagram linkedin twitter la que queráis estamos en todas también nos podéis seguir en todas porque subimos un montón de contenido para que podáis estar haciendo cosas durante hasta que os aburran mira fíjate lo que tenemos que tenemos hasta globos cómo aprender globos que no lo sabes mira mira te lo voy a dejar aquí globoflexia se llama ah que no te gustan los globos porque está ya bueno no pasa nada también tenemos a ver mira de manualidades que es este que hay un montón de ellas más y que más papiroflexia hacer cosas con papel no has visto todavía hay unas cosas chulísimas mira te recomiendo también te lo voy a dejar aquí ¿te ves? pues para hacer mogollón de cosas fíjate puedes hacer hasta una estrella ninja o sea y para que juegues ahí pero para aburrir que que por qué llevo esto de la ah vale dirás que por qué llevas una varita bueno es que si no lo sabía soy mago vale y y ¿a qué quieres aprender a hacer magia? bueno no te preocupes yo te enseño magia mira te lo dejo aquí tú coges en la i esa que viene le haces clic y te lleva al canal de donde enseño yo magia y está muy chulo porque vais a aprender a hacer un montón de cosas y luego otra cosita me gustaría que nos dejaseis aquí abajo en comentarios algo que os gustaría hacer lo que sea o sea lo primero que os ocurra ya busco yo la forma de hacerlo con los materiales que podamos encontrar en casa pero de una forma muy fácil ¿vale? así que eso bueno nos vemos en más vídeos espero que os haya gustado mucho ya os digo no os olvidéis de compartirlo con todos vuestros amiguitos y ya está yo soy José Luis Oladana o Ferris el Mago esto es Ferris Producciones y nos vemos en más vídeos ¡hasta luego! espera 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 sí lo sé que me había despedido pero quería deciros antes algo los papeles que nos han sobrado no les tires porque les podemos utilizar todavía para hacer otras cuantas cosas di a mamá o a papá que te dejen un tupper y les vas guardando ahí porque ya te digo podemos hacer un montón de cosas con ellos y ya verás en próximos vídeos que seguro vas a decir ¿por qué les habré tirado? no les tires muérdales y ahora sí ahora me despido no, pero me voy a despedir no me voy a despedir como siempre voy a hacer algo distinto mira he seleccionado para ti un vídeo que te lo dejo aquí así que ya ahora mismo cuando acabes pues ya le puedes dar cuando quieras dale tú dale cuando quieras y ya te lleva a otro vídeo ¡Gracias!